ya me había pasado de la hora entonces, ay Mili te amo, yo te amo mi amor, de verdad te amo, es que siempre es la primera en entrar este por favor, ya, se pasó de la hora ¿qué pasó? que yo creo que me pasé de la hora, América y esto dijo ya o ya me está dando la ansiedad porque quiero ver este, mi Wimbledon este, no, no voy a hacer llamadas porque ya llevo más de mucho tiempo y tengo muchas ganas de de este de ver mi Wimbledon, ¿sale? las quiero tanto, los quiero tanto jazz, preciosa las quiero mucho, no se pudo guardar porque si me paso, no se puede guardar pero de todos modos Eliana, dile a tu hermano que le deseo muchísima luz en esto tan difícil que empieza porque es bien difícil la verdad, bien difícil y este a todos y a todas las quiero mucho que tengan una semana llena de experiencias increíbles y de de vivencias brutales y yo yo, yo no se guardó porque me pasé el tiempo y yo pues les mando mucho, mucho amor les quiero con todo mi corazón y este y nos vemos el próximo domingo si no vamos a San Buenaventura entonces yo no se si nos vamos a ver pero si no el lunes de que me ven por aquí me ven por aquí va que va las quiero mucho los quiero mucho que Dios me los bendiga hoy y siempre me los bendiga y me los bendiga Gracias.